Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el error que ven acá, primero de todos? El 14. ¡Secretaria! Pongan el acento. Ah, secretaria, sí, por favor. Secretaria. Esa última, viene de hace 5 o 6 años esa manía, no sé por qué, es lo mismo. El 14 tiene, no sé quién dijo, pero sí, tiene mucha separación entre el 1 y el 4. Esto en la cartelería es muy importante, lo mismo cuando hacen títulos de notas en diseño editorial. Queda muy explícito cuando viene por defecto, porque la computadora les tira esto. Es decir, imagínense que el 1 y el 4 están dentro de una misma grilla constructiva, dentro del mismo ancho de rectángulo. Estoy chequeando que no haya nadie más, bueno. Entonces, les tira el 1 dentro de un rectángulo muy ancho. Entonces esto hay que corregirlo. Hay que juntar el 1 con el 4, con un tracking negativo, ¿sí? Esto es tracking cero. Bueno, hay que poner el cursor acá, entre el 1 y el 4, y correr el 4 hacia la izquierda. Después centramos. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Mirá, es muy importante esto, con el respecto del armado. Acá el sistema, ven, esto es el mismo peso visual. Miren la taza de café respecto de los vectores, por ejemplo. Casi que con la misma herramienta la habrá torcido y de ahí salió la taza, daría esa sensación. Pero, eso es lo que hay que lograr. Profe, no sé, yo no llego a ver la taza de café. Ahí está, ahí sí. Ahí. Ahí sí. Bueno, esto les decía, fíjense. Este pictograma, con respecto a esto, en cuanto al peso de la línea blanca sobre el fondo negro. Eso es lo que hay que chequear. Bueno, a ver. Esto ya lo vimos. Don Páez. Los planos. Bueno, el plano que vi es el de Antonella, está perfecto. Muy bien. Lo que vamos a incorporar, bueno, la mayoría no lo hizo todavía, tomen debida nota. Para que no suceda el hecho que está pasando de ver demasiado chiquitas las señales, en las fotos que ponen ustedes de ejemplo, vamos a hacer un efecto lupa. Por ejemplo, acá hay puntos naranja, ¿lo ven entero? Sí. ¿Dónde van a estar ubicadas las señales? Por ejemplo. En realidad acá está marcando puntos de conflicto, pero supongamos que está marcando dónde están las señales. Vamos a sacar un vector, como hacíamos con infografías, y ahí vamos a poner bien cerca la señal. En el contexto, ¿no? Mostrando toda la escenografía. Bueno, un acercamiento. Para que se pueda ver el diseño a la vez, dónde está ubicada, así se puede analizar perfectamente. Supongamos, si aquí en la entrada yo tengo una señal de primer orden, que ahora vamos a aclarar eso, que tiene información de aulas 1 y 2, baños, aulas 7, aulas 6, eso lo voy a poder ver acá en la ampliación que ustedes saben. Y entonces podemos interpretar que está bien, porque me está señalizando todo a dónde va. Acá iría, por ejemplo, un refuerzo, una señal de segundo orden. Donde voy a tener aulas 1 y 2, pero con un vector hacia la izquierda. Y aulas 5, 6, 7 con la flecha hacia arriba para seguir caminando. Aquí en el tercero, pongamos que es una señal de tercer orden, de orientación, aulas 1 y 2 desaparecen del paño. Y voy a tener solo 5, 6, 7, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos vectores, tic, tic, hacia los costados, o hacia un solo costado, eso lo van a diseñar ustedes. Para que veamos simultáneamente plano con la ubicación y el diseño. ¿Sí? A ver qué hizo este chico como para mostrar. Miren el equilibrio, ¿no? Entre llenos y vacíos. Esto también está muy bien. Acá lo es Tor. Miren, miren este tema. Bueno, miren lo que es el efecto visual, porque si uno mira la de blanco y negro, la flecha tiene mucho peso, pareciera que no se ajusta a aulas 1, a 2. Ahora, miren con la aplicación del color, cómo cambia ese peso visual. Si bien creo que está aumentado un poco, ¿no? Respecto a esto. Pero, ojo, que una cosa es cuando lo vemos así en la estructura de la grilla, y otra cosa es cuando aplicamos el color. ¿Por qué? Porque acá tiene el máximo contraste. Blanco sobre negro. Acá no es el máximo contraste. No es la flecha negra sobre un paño blanco, sino sobre un paño naranja. Este contraste, si uno lo traduce a grises, es un 100% negro y un 25% sería este naranja, de gris. Entonces, esa diferencia de contraste hace que esto se equilibre con esa flecha que tiene un mayor peso. A ver... Bueno, esto, a ver... ¿Qué me pueden decir de esta implementación? Está como desproporcionada, podría haber hecho las pilas más, una menos larga, la más equilibrada, capaz. Ustedes que conocen el lugar, la gente parada acá lo tapa. Entonces esto, tiene que correr al costado o tiene que estar más arriba o este diseño tan grande no está funcionando. ¿Eso está sobre la escalera o abajo, antes de empezar a subir? Antes de empezar a subir. Acá está el... No sé si llegas a ver la baranda. ¿Es donde están los horarios? Ah, ok. Sí, 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 eso. Entonces lo que yo digo... ¿Cómo se paran ahí? Si se paran, lo tapan. Pero aparte, de acuerdo a la distancia, lo máximo es pasando la puerta de rejas, es demasiado grande. O sea, la tipografía elegida es legible, está muy bien, es blanco sobre negro, o sea, de lejos se ve clarito esa tipografía. Entonces, por ahí hay que elegir, en este caso, un cuerpo más pequeño y sobre todo, subirlo. Para que la gente no lo tape. No, 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 no puede ir a la cintura. Lo que hablábamos los otros días era de unos 70, se toma como mínimo de ahí hacia arriba. Como está aquí, bufete. Acá está, perfecto. Aunque en realidad tendría que estar a 90 grados, al revés, para que lo vea la gente que viene de... o la que bajó las escaleras, o la que viene desde la entrada, o el que viene de las aulas del fondo. Acá, mucho sentido, mucha practicidad no tiene. Bueno, ¿por qué queda aula Zoom tan perdida entre estas partes negras? Porque se estudió la palabra o las palabras, la frase más larga. Imagínense, área de grabado está perfecto. Cuando la información de tipografía es más corta, no hay que agrandar el cuerpo, no hay que ensanchar, hay que equilibrar la centrada en este caso, y el espacio se deja. Las contantes del sistema van a estar dadas por el cuerpo tipográfico. y final de este chico. ¿A quién tengo aquí? Carla. Bueno, ya lo hablamos. Sí, profe, acá estoy, me da vergüenza, no lo muestre. ¿Listo? No, no, no pasó nada, era un chiste, era un chiste. ya lo hablamos. Bueno, Antonella hizo este plano, esto, a esto me refiero yo, lo que vamos a hacer ahora, paso siguiente, vamos a señalizar tres o cuatro lugares. Entonces, señal principal que va a estar cerca de la entrada, va a ser una señal compleja. Ah, les aclaro lo del primero, segundo y tercer orden que alguien me preguntaba. No se hagan mucho despiole con el tema de la teoría y las nomenclaturas, al contrario, tiene que ser para ordenar, para que sea más fácil. Señal localizadora siempre hay una, que es la del lugar, arriba de la puerta, al costado. Señal orientadora, puede haber varias, supongamos, qué sé yo, a 500 metros tal cosa, a 300 metros y a 100 metros. Entonces, para identificarlas, decimos, de primer orden, segundo orden y tercer orden, nada más. Las de primer orden, es decir, las más lejanas, generalmente van a tener otra información, porque no solo va a estar señalizando eso que está a 500 metros. De ahí a llegar a esos 500 va a haber muchas cosas en el medio. Supongamos, deck y balcón, ¿sí? Si yo pongo una señal orientadora acá donde dice calle, o adentro, en el jardín, supongamos que se entre por acá, ¿no? Si marco deck y balcón, que va a ser lo más lejano, tal vez lo ponga abajo, pero va a estar acompañado de otros destinos. Ese mismo paño, esa es una señal orientadora de primer orden. A medida que avanzo, que si va a haber otra señal por acá, cerca de la cocina o en el comedor, ya no va a estar jardín, no va a estar galaje, porque lo dejé atrás, entonces va a haber menos información. Igual sigue siendo compleja, pero ya es de segundo orden. Eso de marcar primero, segundo y tercero, al que mira, al que diseña, al que tiene que implementar todo, simplemente lo ordena mentalmente, lo ubica. Eso nada más. Bueno, esto es lo que yo decía. El paño, el paño que baja acá la curva, lo correcto es que siga derecho y acá podemos tener curva también, aquí, derecho y acá sí. Es decir, no son tres señales simples yupta puestas. No. Es un paño, por eso yo pedí a la grilla, un paño donde a través de la grilla ya prevemos qué cantidad de información va a haber, o sea, todo esto se llena, si queremos mantener la constante de la curva, como hicimos en la simple, lo mantenemos en el borde. Entonces, estas entradas, donde tengo el mouse, desaparecerían, y estos bordecitos, esta división, también desaparecería. El ojo, desde lejos, lo tiene que ver como una sola cosa. Primer nivel de lectura, el golpe de vista, es una cosa, es la información compleja. Y a partir de ahí, uno va a ir desmenuzando. Yo supongo, o sea, el criterio es que lo más lejano esté abajo, y uno lo haga de acuerdo a las distancias, otros lo ponen arriba, lo más lejano, esas ya son decisiones de diseño. Lo que sí hay que tener es un criterio, hay que tomar una decisión y respetarla. Como hablábamos con la señal, por ejemplo, acá, la señal está empujando y acá está arrastrando, pero acá, ella decide que todos los vectores estén en una columna. Ahí hay un criterio. Y está funcionando perfectamente, entonces, eso no es criticable. Eso funciona. Lo que sí es criticable es esta complejidad de entradas y salidas. La señal tiene que tener ese equilibrio visual de pasar inadvertido, no ser tan estridente, pero a la vez tiene que verse. Es difícil ese equilibrio. El hecho de pasar inadvertido, entre comillas, es eliminar ornamentos superfluos, sin necesidad. En señal ética rige mucho el principio de economía, es decir, sacar, limpiar, como cuando hacen un logo. bueno, esto decía yo, ven, esta foto que yo puedo apreciar perfectamente la distancia desde el piso, que está bien ubicado y todo, pero no veo el diseño, entonces aquí esta simultaneidad, demostraron aquí grande y acá chiquita, eso es lo que vamos a hacer en el plano, lo mismo, es el mismo significado que hizo Antonella aquí, acá directamente no las veo, cuartos, cocina y baño era lo anterior, no sé si es la misma, porque dice sí, es la misma, debe ser la misma, bien. La ubiqué como en diferentes lugares, pero la señal es la misma. Perfecto. Bueno, acá en la de abajo es donde yo decía que se te va del soporte, digamos. Sí, el tamaño real que yo planteo entraría, pasa que si yo la chicaba mucho no se veía en el fotomontaje, pero como en la diagramación la señal sería de un tamaño, no sé, 40 por 10 creo que lo había planteado, real, suponiendo que lo que lo implementamos, Está bien, 40 por 10 está perfecto, me entra perfecto ahí, pasa que en el fotomontaje me queda muy chiquito, no sé si es un tema de la imagen o... No, 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 por eso digo que juguemos con... Uy, se hace, pasó el tiempo, es mío, que juguemos con la simultaneidad, suponete, vos mostrás acá la implementación, que está perfecto, ¿no? La altura, desde el piso, todo, y haces una lupa y mostrás el diseño, entonces, simultáneamente veo las dos cosas, pero el diseño de la señal y la implementación, aunque acá en la implementación se ve una manchita, no importa, porque después me lo estás mostrando, la grilla está muy bien, les digo a a todos, el tema de las grillas, no me acuerdo a quién le corregí, creo que era Mila, no me acuerdo, que había utilizado creo que era una futura o algo parecido, pero ¿qué pasa? En esa tipografía la letra A parece una O desde lejos, vieron que no está diseñada en la futura como una helvética o como una universe, sino que es el redondelito con un bastón a la derecha, eso, si lo vemos a 10 metros ya pasa a ser una O para nuestro ojo, en el cuerpo 50, entonces, lamentablemente, se me bajó la cámara, lamentablemente esa tipografía no sirve para señalética, hablo de por ejemplo una futura, que tampoco sirve, dicho sea de paso, para epígrafes de fotos, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene que ser más chico generalmente en la epígrafa, es como si lo viéramos a la distancia en una señal, la A se transforma en O, son los ojos muy muy redondeados, todo en general, como la tipografía Bauhaus, por ejemplo, tampoco sirve porque determinadas estructuras que son triangulares o cuadradas de la tipografía clásica normal, las hace redondeada, ese diseño de la Bauhaus, por ejemplo, la tipografía Bauhaus. Entonces, hay que chequear siempre qué pasa a la distancia cuando elegimos la familia tipográfica, lo cual sería qué pasa en cuerpo 4 o cuerpo 5, si funciona, tiene que ser lo más legible posible. Gracias.